Feliz cumpleaños pa Shish, Pedro, no hay tantas palabras, pero Lo que puedo decir es que Le doy gracias por todo pa Y se me hace que de todos los hijos yo he sido el más El que le salió más tremendo He estado en las cárceles, en las cárceles barrigas A veces, por mucho tiempo Y I want to I want to ask you for forgiveness Perdóname por fallarte Usted me ha enseñado un buen camino Pero Yo me fui por otros pasos Y En esta vida, si así es, uno Usted va por Los malos pasos Get off the road for a bit Get lost Pero It's you 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 have kept me You have kept me That Ha sido el mejor El mejor padre Que En este mundo Para mí I'm one of the luckiest Luckiest kids in this world Or Luckiest guys in this world To have a father like you Me enseñaste mucho Y Aún hasta este día Me enseñas como si Si fuera un niñito todavía Y Pero Tus consejos Ahora sí Si los Si pienso las cosas Y Y las tomo muy adentro Porque a veces hay unos días que Me dan ganas de Partirle la boca a alguien Pero tú Tú siempre Paja Paja No son las No vayas a hacer esto Pero Y aunque se lo merecen también Pero You still tell me You know And I just want to thank you Pa For always being there Being there for me Till this day Todavía estás allí Happy 60 years Pa I hope you have another 60 Woo Thank you Thank you